La Escuela Militar de Oficiales de Sanidad invita a jóvenes mexicanos a cursar la carrera de enfermero militar. Requisitos, acreditar la enseñanza secundaria y tener vocación para la carrera de las armas. Solicita informes en la instalación militar más cercana a tu domicilio. La Escuela Militar de Oficiales de Sanidad firme institución de la juventud militar en México.